¡Ohayo, el mundo de la mañana! El segundo arco de Dr. Stone es bastante largo Lo voy a dividir en dos partes este video Por lo cual justamente aquí analizaré del tomo 61 Que fue en donde se quedó el anime Hasta el tomo 67 En el cual pues es un punto clave para la historia de este arco Y próximamente, tal vez la semana que viene Suba la segunda parte de lo que pasó en este segundo arco Claro, si este video llega a gustarles Y bueno, ahora sí, sin más demoras Comencemos de una vez Primero que nada, como recordaremos al final de la temporada de Dr. Stone Pudimos ver cómo es que a través de un audio En el cual cantaba una de las cantantes más famosas de todos los tiempos Que se hace llamar Lillian Perdónenme si estoy pronunciando algo mal los nombres Pero para eso están ustedes aquí Para corregirme un poco sobre esto si cometo alguna equivocación Pero bueno, ahora sí, prosiguiendo con esto Es aquí uno de los puntos clave en donde nos muestran El plan de Senku y Sen En el cual comienza a analizar todo lo posible O todo lo que pueden hacer Para que se derrame la mínima cantidad de sangre Al tener la pelea con su casa Claro que en esta conversación La están teniendo técnicamente en incógnito Y nadie los está escuchando Excepto Kron, pero a escondidas, obviamente Entonces Gen empieza a analizar todo Y le dice a Senku que el pilar del imperio de su casa Es el mismo su casa Ya que sin él la gente no lo seguiría Y no se mantendrían todos unidos Por lo cual si logran atraer a alguien Con mayor importancia que su casa Podrán hacer que la gente del imperio de él Pueda ayudarlos Y así traicionar a su casa Y no cometer ningún acto violento Y es así como necesitan a alguien Que tenga un gran aporte social En este caso Lillian La cual pues en primer lugar Es muy famosa Incluso más querida que su casa Por otro lado Tienen una grabación Con su canción O sea tienen a ella cantando Para comprobar que ella sigue ahí Y por otro lado Vemos que Gen Además de ser un increíble mentalista También es buen imitador Por lo cual puede imitar a Lillian Bueno al menos un poco Claro está que Senku le dice Que obviamente se escucha Que es voz de hombre Pero es aquí en donde Gen Le dice que a través del teléfono El cual van a utilizar para comunicarse Podrán hacer Podrán engañar A los del imperio de Tsuzakasa Ya que la grabación No se escucha completamente bien Por lo cual Si su voz suena un poco extraña Pondrán la grabación De su canción Para que no duden más Ya que nadie puede imitar La voz de Lillian Y claro está Pues esa grabación Es la misma Lillian Y bueno El plan de esto Es que Gen Va a empezar a decirles A los que estén presentes Y escuchando su relato Que hay una nueva civilización Que se está armando Por ejemplo Van a decir Que Lillian Es una de las encargadas De todo ese proyecto Y que vienen a salvarlos Y es así como Para no derramar sangre Les van a pedir Que traicionen a su casa Y para que todos Salgan ilesos Porque eso es lo que La nueva civilización Quiere No tener pérdidas Algunas Claro que Al traicionar a su casa Y vencerlo Cuando toda la gente Venga Se van a dar cuenta De que en realidad Lillian no está ahí Por lo cual Gen y Senku Quedarían como traidores Pero valdría la pena Por la nueva civilización Y es aquí en donde Chrome entra en la conversación Y ya ellos Pues se dan cuenta De que él estaba escuchando Y no les queda otra opción Más que decirle Así que Este es el plan De tres personas Chrome Gen y Senku El plan de No derramar sangre Y ahora comienza La operación De llevar el teléfono A el imperio De su casa El plan consiste En que la mínima Cantidad de personas Vaya a dejar El teléfono Al imperio De tu casa En este caso Irá Chrome Como el ingeniero Por si se descompone El teléfono También irá Magma Que será el encargado De transportarlo Ya que el teléfono Es bastante pesado Y por otro lado Está Gen El cual irá Como guía infiltrado Ya que los demás No saben muy bien Donde se encuentra el imperio Claro que para Esta operación El mayor problema Es Homura La cual está Vigilándolos Todo el tiempo Por lo cual Senku Hace una creación Que en este caso Ayudó bastante Que es la creación De las bombas De sonido Las cuales fingirán Ser disparos Para que así Homura Se tenga que mover Obligatoriamente Y dejar su puesto Provocando así Que Gen Magma Y Chrome Puedan comenzar La misión Y es aquí En donde Homura Al ir a investigar Que era ese sonido Se encuentra Con Kohaku La cual Comienza una batalla De velocidades Pero lastimosamente Aunque es prácticamente Igual de rápida Que Homura Homura Tiene mayor flexibilidad Ya que ella era Gimnasta En la era moderna Y es por esto Que Senku Aparte de crear Las bombas de sonido También creó Una bomba de flash Con la cual Logra atapar a Homura Pero bueno Todos sabemos Que Senku Es más ligero Que una pluma Y es así Como Homura Logra escapar Y es aquí En donde vemos La inteligencia De Homura La cual conoce A todos los de la aldea Y es así Como se dan cuenta Que faltan Tres personas Por lo cual Parte lo más rápido Posible a alcanzarlos Ya que sabe Que llevan un arma Al imperio De su casa Aunque no sabe Perfectamente Cual es Pero lo que hizo Senku no fue en vano Ya que logró Hacer algo parecido A la luz ultravioleta Implantándole O poniéndole Prácticamente A Homura Un poco de polvo El cual haría Que vieran sus huellas Por lo cual Podrían seguir su rastro Otro de los puntos Importantes Que nos dicen aquí Es que Kohaku Nunca ha matado A nadie E incluso comenta El matar a Homura Pero dice que Simplemente Siempre dice esto De matar a alguien Para que Si llega el momento De hacerlo Ella pueda lograrlo Aunque jamás Lo haya hecho Además Lo comentan Porque Homura Es muy peligrosa Y es prácticamente Imposible atraparla Sin lastimarla Pero para esto Existe la comunicación Por celular O por teléfono Y es aquí En donde Gen y Senku Hacen su aparición Ya que Por medio del celular Se comunican Por medio del código Morse Para no ser oídos Y es algo bastante interesante Ya que dicen que es lo más similar A los mensajes De el mundo moderno Y es así como crean un plan Para atrapar a Homura Y prácticamente Ella al no saber De la existencia Del teléfono Cae redondita Al plan Claro que aún así Homura es bastante lista Y logra Limpiar su rastro Aunque ya es demasiado tarde Ya que Los de la misión Del celular Ya saben de su existencia Y que va tras ellos Por lo cual Están preparados Para encontrarse con ella Por lo cual Ellos fingen Subir la antena A un punto alto Para que ella llegue A un lugar En donde no pueda Moverse con facilidad Haciendo que ella Intente hacer que Caiga la antena Pero es demasiado tarde Porque se da cuenta Que es de madera Y que en realidad La engañaron Y es así como Kinro y Magma Hacen que ella Pierda el equilibrio Y Kohaku Termina por atraparla Y es así como Continúa el plan Después del éxito De atrapar a Homura Gracias a la nueva Arma científica El teléfono Y ahora sí Vamos con la llegada Al imperio de Tsukasa En el cual se encuentran Primero que nada Con columnas Estatuas enumeradas Prácticamente Se supone que este Es el orden En el cual Revivirán a cada una De ellas En total Kin nos informa Que hay 32 personas Que han revivido Ya que las estatuas Se encuentran Hasta el número 33 Es aquí donde Empiezan a dudar Si destruirlas Ya que entre más Gente haya en el imperio Más les costará Que todos se alíen a ellos Por lo cual Magma piensa En destruirlas Pero justamente Lo que no quieren hacer Lo que hace su casa Por lo cual Alguien lo detiene Y le dicen que no Son como él Que ellos son diferentes Es aquí uno de los puntos Que más me gustó Porque nos muestran El punto de encuentro O el punto en donde Dejarán el celular El cual es La tumba de Senku Ya que si no recuerdan Cuando Senku Se despide De Taiju y Urija Les dice No olvides Visitar mi tumba Y es aquí En donde Muestran que Ya sabían De la existencia Del teléfono Que lo iban a buscar Están siendo vigilados Reencontrarse Porque si Aquí sucede El encuentro De Senku Y Taiju Dos viejos amigos Además de que Yuzuriha También se encuentra Ahí igual Siente tanta emoción Después de ver De prácticamente Un año A su viejo amigo Es aquí En donde Nos informan De la primera misión De Taiju Yuzuriha La cual es Traer a alguien Al imperio De su casa Antes de aceptar Taiju Lo único que pregunta Es si con ese plan Se derramará La menor cantidad De sangre Y Senku Obviamente Le responde Que sí Así que Taiju Acepta sin dudarlo Demostrando La unión Que todavía Tienen estos amigos A pesar de no haberse visto Por tanto tiempo Ahora continuando Con Gen Magma Y Krom Los cuales Siguen atrapados Ya que Gen Nos informa Que están Bajo La presión De uno de los Tres pilares Del imperio De tu casa El cual se hace Llamar Hukio Una de las características Principales De ese personaje Es que tiene Un excelente oído Por lo cual O en cualquier Movimiento Que hagan Podrán ser Escuchados Y es así Como Bueno Prácticamente Serán atrapados O morirán Además Una de las cosas Que menciona Krom Es que tienen Que dejar Escapar a Gen Sí o sí Ya que sin él El plan No será capaz De completarse Porque como sabemos Él es el imitador Por lo cual Tiene que estar ahí Para imitar A la voz de Lillian Para cuando Taiju Traiga a una persona Del imperio De tu casa Por lo cual Krom Ni Magma Deciden Distraer A Ukyo Y es así Como Krom Lanza Una de las baterías Del teléfono Provocando Que funcione Como una bomba Y es así Como salen Huyendo Para que Krom Tenga el espacio Libre Para lograr Regresar Junto con Senku Mientras tanto Con Senku Crean El espiral De Krobre El cual Les ayudará A reproducir La canción En el punto Exacto Para cuando Traiga a Taiju A la persona Del imperio Que escogió Por otro lado Gen Llega casi A tiempo Ya de hecho Senku Estaba dudando De qué es lo Que había pasado Y el por qué Tardaba tanto En regresar Y es aquí En donde Taiju Y su hija Deciden traer A su vigilante Ya que Siendo el primer Miembro Que van a convencer Es bastante bueno Ya que No dirá nada Si traen a más Personas A visitar La tumba Incluso esta persona Que es llamada Nikki Ve el teléfono Y se sorprende Bastante Porque en ese Mundo de piedra Ya existe Un teléfono Por otro lado Una de las peores Cosas que les pudo pasar Es que Nikki Es súper fan Del Lilian Así que al escucharla Se emociona bastante Y dice que no perdonará A una persona Que intente imitarla Por lo cual comienza Un interrogatorio Para comprobar Si es la verdadera Lilian Y Senku Por medio de algunos cálculos Logra descifrar La respuesta De al menos Una pregunta Pero en la siguiente Que era sobre Sus medidas corporales Pues Senku La verdad Lo logra apenas Es por eso Es por eso que Lilian Como no acertó En todas las preguntas Dice que no Es la verdadera Lilian Y es así como Se dan cuenta Que su única opción Es poner la grabación Y para su suerte Nikki se emociona Tanto al escuchar La canción Que Lilian creó Que decide ayudarlos Para preservar Esa canción Por toda la eternidad Es así como Ella decide Incluso entrenar A Gen Para crear Una imitación Perfecta De Lilian Aunque incluso Ella menciona Que el único problema Aquí es Ukiyo Ya que incluso Si hacen una imitación Perfecta Él se dará cuenta De que no es verdad Además de que Escuchar una canción Tan repetitiva Se dará cuenta De que algo raro Está pasando Ahora continuando Con Madma y Krom Vemos que Apenas si logra Salvarse Krom De un ataque masivo De Ukiyo Ya que todas las flechas Lograron insertar A su alrededor Por lo cual Krom se da cuenta De que Ukiyo Ya sabe su posición Y que no lo haya matado Solo nos hace ver Que en realidad Los quiere con vida Los quiere atrapar Para sacarles información Por lo cual Krom decide rendirse Y dejarse atrapar Provocando así Que Magma logra escapar Y él quede como Un prisionero Y es aquí En donde se queda La historia Que les voy a contar Ya que Ese es uno de los puntos Clave de todo esto Por lo cual Se los quiero dejar aquí Para que se emocionen Ahora sí Les espero que les haya En verdad gustado mucho No olviden darle like Y suscribirse Si no lo están Además de decirme Si en verdad Quieren ver la segunda parte Porque yo La verdad Me gustó muchísimo Y quiero contarles Lo demás Estoy muy emocionada Por lo que sigue Por lo cual Quiero ver si ustedes También lo están Y bueno Ahora sí Ya sin nada más Por añadir Bye 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 bye